¡Hola a todos! Soy su amigo Curi. ¿Alguna vez te has preguntado si existe la posibilidad de que suceda un apocalipsis zombie? ¿O qué ven los ciegos? Si no lo sabes, hoy responderé a estas preguntas y muchas más. ¡Empecemos! ¿Qué ven los ciegos? Los ciegos no ven en absoluto, ni siquiera negro. La ceguera implica la ausencia total de percepción visual, por lo que no experimentan ni colores ni tonalidades. Su mundo se construye a través de otros sentidos como el tacto, el oído y el olfato, adaptándose de manera única a su entorno y experiencia personal. Es un recordatorio de que la percepción va más allá de la vista, abriendo ventanas únicas hacia la realidad. ¿Cuál es la religión más antigua del mundo? La religión más antigua del mundo es el hinduismo, que comenzó hace más de 4.000 años en la fascinante tierra de la India. Es una rica mezcla de tradiciones, prácticas y creencias, centrada en textos antiguos como los Vedas. Su enfoque en la espiritualidad, la meditación y el ciclo de la vida han influido profundamente en otras religiones y sigue siendo una fuerza vital en millones de vidas hoy. ¿Cómo es posible que los jugos en polvo, refrescos o gaseosas, helados y dulces pueden tener sabores frutales similares a las frutas de verdad? Los jugos en polvo, refrescos, helados y dulces logran sabores similares a las frutas reales gracias a los compuestos químicos que replican las moléculas responsables de estos sabores. Los científicos han identificado y sintetizado estas moléculas, permitiendo crear sabores artificiales que engañan a nuestro paladar. Así, podemos disfrutar del sabor a fresa o mango en cualquier momento y lugar. ¿Por qué los presidentes pueden desclasificar documentos secretos y cuándo lo pueden hacer? Los presidentes tienen el poder de desclasificar documentos secretos para promover la transparencia o proteger intereses nacionales. Es como jugar a ser detectives de la historia, revelando secretos ocultos para el público. Pueden hacerlo en momentos estratégicos como cuando la información ya no representa una amenaza actual o cuando se necesita para informar al pueblo sobre decisiones importantes. ¿Qué pasaría si en el futuro no hubiera lugar para enterrar a los muertos? Imagínate un futuro donde la escasez de espacio transforma nuestras tradiciones funerarias. Podríamos optar por tecnologías innovadoras como la cremación ecológica o la compostación humana, convirtiendo los restos en nutrientes para la tierra. O tal vez desarrollemos métodos especiales para el reposo eterno. Sería un cambio de paradigma que redefine cómo honramos a nuestros seres queridos y su legado. Según el ritmo que lleva el consumo del petróleo, ¿cuándo se acabará este combustible fósil? A medida que continuamos consumiendo petróleo a un ritmo acelerado, las proyecciones indican que las reservas podrían agotarse significativamente en las próximas décadas. Es hora de acelerar el cambio hacia energías renovables y tecnologías sostenibles para asegurar un futuro energético estable y menos dependiente de los combustibles fósiles. ¿Cuál fue el primer juego creado para la PlayStation 1? El primer juego creado para la PlayStation 1 fue Battle Arena Toshinden, lanzado en 1995. Este juego de lucha en 3D fue pionero en mostrar las capacidades gráficas y de rendimiento de la consola, cautivando a los jugadores con su acción intensa y personajes carismáticos. Marcó el comienzo de una era emocionante para los videojuegos, estableciendo un estándar para las futuras consolas. ¿Dónde se originó que aplaudir sea una forma de reconocimiento? El gesto de aplaudir como reconocimiento se remonta a la antigua Roma, donde se comenzó a golpear las manos durante actuaciones teatrales para mostrar aprobación. Desde los coliseos romanos hasta los modernos teatros y estadios, el aplauso sigue siendo un tributo poderoso a la excelencia y el talento, convirtiéndose en una expresión universal de aprobación y celebración en todo el mundo. ¿Cuál es el personaje más débil y el más pequeño en las caricaturas, animes o cómics? En el mundo de los cómics y dibujos animados, el personaje más débil y minuto es sin duda el hombre hormiga de Marvel Comics. Con su capacidad de encogerse hasta el tamaño de un insecto y comunicarse con ellos, demuestra que la verdadera grandeza viene en envases pequeños. A pesar de su tamaño, sus hazañas heroicas y su ingenio lo convierten en un gigante en el universo Marvel. Si las uñas y el pelo están hechas de queratina, ¿por qué no nos crece pelo en los dedos y uñas en la cabeza? La queratina es la misma en uñas y cabello, pero su crecimiento está regulado por diferentes procesos biológicos. En la cabeza, los folículos capilares son estimulados por hormonas y genes para crecer pelo largo y grueso. En los dedos, el crecimiento de las uñas es un proceso más pasivo y constante, sin necesidad de alcanzar largos extremos. Imagínate tener que peinarte las uñas y cortarte el pelo de los dedos. ¿La hipnosis es real? ¿Se puede hipnotizar a alguien y pedir que diga o haga cosas? La hipnosis es real y puede inducirse en personas susceptibles. Aunque no es un control total de la mente, puede influir en la percepción y conducta. Pedir a alguien bajo hipnosis que haga cosas va desde lo gracioso a lo sorprendente, pero no convierte a nadie en un agente secreto o en un pollo. Es más bien una herramienta fascinante que explora los límites de la mente humana. ¿Cuál fue el primer jugador de fútbol en jugar tatuado? El honor de ser el primer jugador de fútbol tatuado varía según las fuentes, pero algunos señalan a Jorge Quique Acuña, conocido por sus tatuajes visibles en los años 90. Su estilo y su habilidad en la cancha hicieron de él no solo un pionero en la moda futbolística, sino también un ícono para aquellos que ven el fútbol como una expresión personal tanto dentro como fuera del campo. ¿Cuál fue el primer presidente del mundo? El título del primer presidente del mundo es difícil de definir debido a las diversas formas de gobierno a lo largo de la historia. Sin embargo, uno de los primeros en ejercer funciones similares a las de un presidente moderno fue George Washington, quien lideró a Estados Unidos como su primer presidente en 1789. Su legado como líder visionario estableció un estándar para los presidentes que le siguieron en todo el mundo. ¿Cuántas monarquías hay actualmente en el mundo y por qué van disminuyendo? Hay alrededor de 44 monarquías en el mundo hoy en día. Su disminución se debe a movimientos hacia gobiernos más democráticos y cambios sociales que valoran la igualdad y la representación directa del pueblo. Aunque algunas persisten como símbolos culturales y tradicionales, el poder político efectivo de muchas monarquías ha disminuido con el tiempo. ¿Por qué uno no se electrocuta cuando se baña con una ducha eléctrica? No te electrocutas con una ducha eléctrica porque está diseñada con aislamientos y controles de seguridad que separan el agua y la electricidad de manera efectiva, cumpliendo con normativas estrictas para prevenir accidentes y garantizar que no haya riesgo de descargas eléctricas. Gracias a esto, podemos disfrutar de baños seguros y relajantes sin tener que preocuparnos por peligros eléctricos. ¿Quién inventó la música y cuál fue la primera canción de la que se tiene registro? La música no tiene un inventor único. Ha evolucionado a lo largo de milenios y culturas. La primera canción registrada conocida es la Tablilla Urrita, escrita hace más de 3.400 años en Ugarit, que es una canción en cuneiforme sobre amor y ternura. Así que, desde antiguas tablillas hasta Spotify, la música sigue siendo una parte esencial de nuestra historia y expresión humana. ¿Qué es y cómo se llama el humo que sale de nuestra boca cuando hace demasiado frío? El humo que vemos al exhalar en el frío se llama bajo o aliento frío. Este efecto ocurre porque el aire caliente y húmedo de nuestros pulmones se encuentra con el aire frío exterior, condensándose en diminutas gotas de agua visibles. Es como hacer pequeñas nubes con cada respiración, un fenómeno que nos recuerda lo asombrosa que puede ser la interacción entre nuestro cuerpo y el entorno. ¿Qué tiempo duraríamos para llegar a los planetas en un cohete y a qué velocidad viajaríamos? Viajar a otros planetas en un cohete sería épico. Por ejemplo, a Marte el viaje podría durar entre seis meses y un año. Dependiendo de la órbita, la velocidad sería de hasta 55.000 kilómetros por hora. Eso es más rápido que un rayo. Con tecnología futura como motores iónicos o de fusión nuclear, podríamos acortar estos viajes y expandir la exploración más allá de nuestro sistema solar. ¿Cómo se crearon los zapatos? Los zapatos evolucionaron desde simples pieles y fibras atadas al pie hasta las elegantes creaciones que conocemos hoy. Desde sandalias antiguas en Egipto hasta los mocasines de los nativos americanos, cada cultura ha aportado ideas únicas. Con el tiempo, la artesanía se mezcló con innovaciones como el cuero curtido y las suelas de goma transformando los zapatos en símbolos de estilo y comodidad. ¿Por qué los pájaros no se electrocutan cuando están en los cables de luz? Los pájaros no se electrocutan en los cables de luz porque generalmente no completan un circuito cerrado hacia tierra. Sus patas están aisladas del suelo y del cableado, lo que evita que la electricidad fluya a través de ellos. Además, los cables de alta tensión están diseñados para minimizar fugas de corriente hacia el entorno, lo que reduce aún más el riesgo para los pájaros curiosos. ¿Por qué los gatos amasan? Los gatos amasan con sus patitas como si fueran pequeños panaderos felinos porque es una conducta instintiva que se remonta a su infancia. Cuando son gatitos, amasan el vientre de su madre para estimular la producción de leche. De adultos, amasan por confort, instinto de supervivencia o simplemente porque les gusta. Así que cuando tu gato te amasa, es su manera de decir, eres mi hermano. Si se supone que Adán y Eva eran blancos, ¿de dónde surgieron las personas de diferentes etnias como los chinos y las personas de color? La historia de Adán y Eva es simbólica y no literal en términos de raza. La diversidad étnica surge de la adaptación biológica a diferentes entornos geográficos a lo largo de milenios. Con el tiempo, factores como el clima, la geografía y la migración influenciaron la pigmentación de la piel y otras características físicas, dando lugar a la rica diversidad humana que vemos hoy en día. ¿Qué pasaría si volviéramos a la Edad Media por un día? Si regresáramos a la Edad Media por un día, sería como entrar en un escenario histórico vivo. Experimentaríamos la vida sin tecnología moderna, con caballeros y doncellas y mercados bulliciosos. Apreciaríamos la arquitectura imponente de los castillos y el arte gótico. Sería un día de aventuras y aprendizaje, pero también nos haría valorar las comodidades y los avances que disfrutamos en la actualidad. ¿De dónde surgió el dicho? Los niños son como las esponjas. ¿Y por qué esa analogía? El dicho proviene de la idea de que absorben conocimientos y experiencias de su entorno con facilidad, al igual que una esponja absorbe agua. Desde los primeros años, los niños están constantemente aprendiendo y adaptándose, lo que los hace receptivos a nuevas ideas y habilidades. Es una analogía que destaca la capacidad innata de los niños para asimilar y crecer a partir de cada experiencia vivida. ¿Por qué los perros engordan al castrarlos? Después de la castración, algunos perros pueden ganar peso debido a cambios hormonales que ralentizan su metabolismo y lo hacen menos activos. Además, algunos dueños tienden a alimentar más a sus perros castrados pensando que están menos activos. Por ello, mantener una dieta balanceada y asegurar ejercicio regular es crucial para la salud y felicidad de tu perro. ¿Por qué cuando uno suda le sale mal olor y a otros no? Cuando uno suda, el olor puede variar según la composición bacteriana de la piel y las glándulas sudoríparas. Algunas personas producen más bacterias que descomponen el sudor en compuestos olorosos, como el ácido butírico. La dieta, el estrés y la higiene también influyen. Mientras algunos mantienen un aroma fresco fácilmente, otros pueden necesitar mucho desodorante para sentirse frescos todo el día. En una ciudad donde en invierno las temperaturas bajan a menos 5 grados, ¿cómo sobreviven los animales callejeros estando a la interperie? En invierno, los animales callejeros sobreviven buscando refugios en alcantarillas, edificios abandonados o bajo vehículos para mantenerse protegidos del frío extremo. Algunos crean nidos improvisados con materiales encontrados. Su pelaje grueso y adaptaciones físicas les ayudan a conservar calor corporal para adaptarse a un entorno desafiante como la vida urbana. ¿Cómo se producen las auroras boreales y las auroras australes? Las auroras boreales y australes se forman cuando partículas cargadas del sol, llamadas viento solar, chocan con el campo magnético de la Tierra. Este encuentro provoca que las partículas se aceleren hacia los polos, donde interactúan con gases en la atmósfera, generando un resplandor de colores brillantes. Es como un ballet cósmico donde la Tierra y el Sol juegan con luz y magnetismo en los extremos del planeta. ¿Por qué nos duele la nariz cuando hace mucho frío? Cuando hace mucho frío, la nariz duele porque los vasos sanguíneos se contraen para conservar calor corporal, limitando el flujo sanguíneo y provocando sensibilidad. Además, el aire frío y seco puede irritar las membranas nasales, causando molestias. Abrigarse bien y usar bálsamo nasal pueden ayudar a calmar ese dolor frío. ¿Existe la posibilidad de que suceda un apocalipsis zombie? Aunque la idea de un apocalipsis zombie es emocionante y popular en la ficción, en la realidad la probabilidad es extremadamente baja. Los zombies, tal como los imaginamos, requieren un virus o fenómeno biológico inexistente. Sin embargo, nunca subestimes la creatividad de la naturaleza y la ciencia. Mantén tus habilidades de supervivencia afiladas por si acaso y practica tu plan de escape. Esto es todo por hoy, deja tu pregunta en los comentarios, elegiré las mejores para un próximo video.